La gestión del alcalde José Bienvenido Montaz inició obviamente en un momento convulso. Nadie esperaba que iba a ocurrir lo que finalmente aconteció, esta pandemia que nos tiene ya casi dos años arropados, que poco a poco hemos ido saliendo, hemos ido retomando el tren regular de trabajo. El primer año obviamente se pudo observar que hubo una ralentización de los trabajos, los primeros meses no se podía hacer nada, pero la cosa ha ido tomando su ritmo. Por ejemplo, el alcalde José Bienvenido Montaz ya cumplió con todas las obras que se pautaron del presupuesto participativo del año 2019, eso hace ya unos meses que se entregó. El presupuesto participativo del año 2020 se está, bueno, lo del 2019 para el 2020, eso se entregaron. Entonces, las del 2021 ya se están trabajando, fueron iniciadas todas. Las principales obras que le prometió el alcalde José Bienvenido Montaz a la Sociedad de San Cristóbal, la mayoría ya están licitadas, algunas se iniciaron, como es la remodelación del mercado municipal de San Cristóbal, el cementerio de la ciudad de San Cristóbal, ya ese proyecto está avanzado en materia de su adjudicación y su preparación para el inicio y el parqueo municipal, ya eso está en proyecto que, si mal no recuerdo, anunciaron que ya a principio de año estarían iniciando esta obra. ¿Qué es lo que quiero significar con este recuento? Que esta gestión del alcalde José Bienvenido Montaz se encamina a romper el récord en materia de productividad en el municipio de San Cristóbal. Incluso la misma gestión del alcalde José Montaz 2006-2010, yo pienso que va a quedar pequeña delante de las obras que se van a construir en estos cuatro años. De manera que los meses de aquí en adelante son meses de mucha productividad para el municipio de San Cristóbal y así lo va a ir percibiendo el municipio porque ciertamente, señores, a partir de ahora ya es un ambiente de cosechar lo sembrado porque la verdad es que los primeros meses fue una especie de organizar la casa y esperar el escenario para trabajar.